esto es lo que yo estoy tratando de emular deberíamos subir en 23 minutos a nivel 15 horda de hierro listo voy a empezar voy a empezar a tomar el tiempo desde acá en 23 minutos yo debería estar nivel 15 así de fast and furios esto no me importa y aprende a montar bueno los draenor habla con el archimago cat cat gar ok cat gar en la puerta en la broma devastada vale álvaro saludo a todos mis panas de allá de desde allá de portugal soy willy toledo y soy un paladín ves comercial ever lol no entendí la refe la referencia pero pero es el willy toledo de acá de españa que fue trending topic como hace dos días este es el que me teletransporta no ya estoy perdiendo tiempo de manera tonta efe navegante de líneas ley no supervisora de portal dime que eres tú no tampoco entonces creo que es en el piso de abajo se hace un montón hice un anuncio a la tele en la época de oro lo no sabía eso no sabía eso yushan de verdad que no lo sabía papá qué locura abajo bien 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 gracias muchachos hace poco estaba ya hay que volver a formar los materiales antiguos yushan ya que los materiales antiguos están están a buen precio y los de battle for a 0 de están horribles yo estoy mira yo estoy a esto que me gasto cuatro millones de oro que farm y en materiales porque en el reino en el reino que yo empecé shadowlands yo lo estaba armando desde el pre parche ok yo iba subiendo mis personajes hice mi serie subiendo personajes porque a mí me gusta también hacer una hora de farmeo y una hora de echarle de charla perdón o de su vida de personajes o de míticas o de pvp yo a mí siempre me gusta variar un poco pero lo que va siempre es una hora de farmeo ok qué pasa hay un tema subí varios personajes en un reino y el reino era de puta madre era buenísimo el reino era un servidor medio tú sabes que los servidores medios en líneas generales tienen buenos precios no se vende todo súper rápido pero todo se vende a un buen precio porque mi filosofía de farmeo de oro es si le vas a dedicar dos horas que esas dos horas que tú le vas a dedicar al juego te rentabilicen en la casa de subasta lo máximo posible no ok este es un élite me acabo de meter en problemas y todo por recolectar una planta y han fusionado por con esa mezcla de servidor que hubo han han fusionado ese servidor con cinco servidores más y ahora quedó hecho un macro servidor lleno de puros farmers de pocas de pocas hermandades competitivas que tiran contenido mítico y daño daño se dañó la economía mira en ese en ese reino yo tengo vídeos y directos en los cuales yo farmeaba velo de hallar en todo el barato y hacía 20 mil de oro por hora formando formando esos materiales pero bueno problemático problemático blizzard me la jugó mal y ahora voy a tener que agarrar esos cuatro millones porque no puedo migrar el personaje con los cuatro millones de oro compraré lo que está barato y migré a un reino donde pueda triplicar la cifra es lo que es lo que creo que es más inteligente de hacer ahora no yo creo que es lo más inteligente por ahora para hacer aquí solamente tengo que darle un toque a uno me suelta la carta la carta de amor acá tengo que liberar este men los que puedan muchachos traten de ir adelantando todo no puedo esperar a nadie y disculpen pero en la hermandad no hay que pagar en la hermandad no hay que pagar más no bueno yo diría que por show comprar una cantidad enorme de material y vender y transformar los cuatro millones en seis ocho millones creo que sería lo mejor no claro evidentemente eso conlleva un riesgo te comento que en este reino que te estoy comentando el eletio va por 80 de oro por 80 g el eletio la sombra noche no me quiero imaginar a qué precio estará bajando es una pasada una pasada yo sé que el límite por personaje es de un millón o sea que de los cuatro millones trescientos que tengo podría llevarme eso invertir tres y llevarme un millón vamos que tampoco es que voy a hacer mucho con con ese millón no aquí son veinticinco es que el tema mío yushan es que mi cuenta es mi cuenta es venezolana porque evidentemente yo me la creé en venezuela cuando vivía allá pero cuando me mudé le notifique a blizzard y ahora me cambiaron a la tienda de europa como puedes ver todo está expresado en euros pero el oro el oro que yo farmeo en américa no lo puedo transformar en saldo blizzard para hacer migraciones en américa que es lo que me interesa porque pagar en saldo europeo y con oro europeo la migración es como brother what the fuck o sea no no me parece andas en el global de discos lady bueno yushan yo lo que te puedo decir si te interesa algún día yo te puedo dar oro en en américa para que hagas tus cositas en américa y si quieres te pones en contacto conmigo en el disco por por directo y hacemos eso si quieres y si te sirve yo no tengo problema yo te doy el mismo la misma cantidad de oro en lo que esté la ficha en eu el piolo a piolo lo conoce todo el mundo super super piolo es el hombre el hombre más popular de de wow de twitch a todavía tienes dos millones en américa joya 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 vale bro pero cualquier cosa ya sabes porque yo tengo justo ese mismo problema que no debería simplemente a mi oro en américa para gastarlo en mi tienda de américa y mi oro europeo evidentemente para gastarlo en mi tienda de europa ok 7 minutos y no y estamos nivel 10 todavía será que hay algo de la guía que estoy ignorando será que real realmente con la intro la intro se hacen 23 minutos no sé es vale javier estoy subiendo un personaje rápido estoy siguiendo una guía la cual dice que puedo subir 5 niveles en 23 minutos y puedo hacer del 10 al 6 al 50 en poco más de 6 horas estoy siguiendo una que dejaron en en wow chakra es un artículo que veí que vi ahí en wow chakra pero no sé si ahí hacía referencia a otro en red que ese si no lo revise quizás el fallo mío fue no revisar la de red la de red déjame ver si lo tengo acá ya te digo déjame buscarla un segundo vamos que de todas maneras de todas maneras mientras lo esté haciendo aquí en stream charlando con ustedes tampoco es que tengo mucho apuro pero si me gustaría hacerlo cercano a ese a ese a ese monto no a ese monto de horas porque ya después me saldría un vídeo guapo mostrándole a la gente mire muchachos pueden subir rápido no yo las cinemáticas me la salto de una yo me la salto y ya aunque si pierdes tiempo en la parte del coliseo en la parte del coliseo siempre esa no te la puedes saltar esto parece prácticamente un un hiperspawn cuando cuando están en el loot son 46 de silver que sirven para la causa muchachos todo está listo vamos a entregar esto la guía tampoco toma en cuenta ojo tampoco lo estoy haciendo en modo de guerra duridad feral para farmeo que tal será en solitario pero que quieres farmear vicios es vale vic que más como esta es mi pana no sé farmear 6 horas para para el instant depende pero es que tampoco tampoco me quiero quemar de estar farmeando todo el día todo día o sea es como te digo me gusta hacer contenido variado quizás hace tres cuatro semanas me rentaba más farmear que estar que estar subiendo que estar subiendo el nivel porque era más rentable pero ahora no no va luz gracias por el follow bienvenido al canal espero que te la pases bien muchas gracias por invocar a nuestro compa el sech este sech ok aquí tengo uno al paladín lo que le falta es algo que le dé velocidad por eso estaba buscando las pociones de velocidad tengo esto me quita vida pero vamos que me da igual 6 horas leveando o 6 horas farmeando cada quien escoge su veneno si tengo tu salvación cuál es mi salvación amigo jesús mi pana jesús cuéntame quiero ser salvado esto el escudo divino es prácticamente una herramienta anti mancos no puedes manquear la teniendo el escudo divino si la man que has con el escudo divino world of warcraft no es tu juego barba su subsys a partir del nivel 10 en adelante 10 niveles por hora teniendo el war mode on hola barba te recomiendo el addon de austerot autopilot para hacer speed run será que me tengo que descargar el eseado el auto pilot hace una hora casi que te acompañan el string no me perdí ok ok big que siga cargar cargar donde estás no lo veo aquí vamos 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 amiguitos que te estamos que vamos a toda velocidad 12 minutos un nivel super efe sin gratura te ves te ves muy poderoso siendo sub te tengo envidia como eso eso se soluciona fácil yo sea gracias gracias a mi pana de verdad gracias por ese apoyo al canal viejo espero que te la pases bien y oye qué bueno que se la lleven bien o que se conozcan tanto tú como singra muchas gracias de verdad viejo vas a jugar tbc classic sí quizás no no como jugué wow classic que me hizo abandonar battle for a 0 porque ya dolan se está haciendo una buena expansión pero estaremos con la novedad si hay parche nuevo en shadowlands vamos a estar con shadowlands si hay parche nuevo en tbc nos vamos a tbc y estamos así de hecho estaba pensando probar uno de estos servidores que estos servidores vol de mort a ver qué es lo que se mueve económicamente en un reino tbc para estar preparado para tener todo tener por lo menos una idea previa porque claramente la economía no es igual había yo recuerdo yo veo a veces o yo vi mucho al inicio de classic aún es a un streamer a que español al chocas y él mismo decía que la economía la economía de de classic es distinta a la de los a la de los reinos voldemort de clásico ok entonces tienen que tener eso eso en cuenta que quizás algo que sea caro o que no valga la pena en en tv en un reino privado de tvc puede ser súper útil y súper caro en un reino retail pero bueno eso es algo que habría que analizar y obviamente eso of stream porque eso está prohibido eso blizzard te puede mandar a banear el canal de twitch sí 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 vamos a decirle los servidores voldemort eso bueno que te puedo decir aquí aquí en la parte de rescatar a irel y hacer estas misiones se sube relativamente rápido pudiera pasarme a dps sí pero ustedes saben que yo soy manco jugando wow yo solamente sé farmear oro y tanquear no sé más nada de resto pues es lo que hay muchachos me cuesta hacer dps en modo retri de por si no tengo un conocimiento amplio sobre el paladín estoy probando la clase lo mío es demon hunter que es literalmente aporrear el teclado no tengo además tengo tres semanas jugando a mi entrada de oro han sido las misiones está bien cero de hecho si tú tienes ya dolands con los llamamientos que es en parte el meta farmeo de oro que estoy haciendo aquí subiendo personajes a 60 puedes farmear en cualquier zona antigua y puedes hacer farmeos de acuerdo a tu clase con shadowlands tienes que revisar la economía de tu reino y tienes que decantarte por lo que más te guste y por lo que más te rente hay reinos por ejemplo donde los cueros todavía siguen siendo rentables de hecho en uno de mis reinos yo soy ingeniero que es una 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 profesión que no sirve para nada en shadowlands pero tengo monturas antiguas las cuales vendo y vendo con mucha frecuencia la semana pasada vendí una moto de de leech king y vendí un gol en aéreo y eso me dio eso me dio una ficha ok y son monturas que hago relativa relativamente rápido vale otro tema también tengo la montura de battle for azeroth la mk mogu y esa la poste la tengo posteada ahora en 200 en 245k o sea que si te da si te da un beneficio ¿no? Voldemort igual ser pobre y no tener suscripción ah no sabía no sabía ese meta no sabía ese ah ok 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 si pero Yushan ahora esos ahora no hay un servidor retail de de TBC y si quieres tener información vamos a decir entre comillas privilegiada Scrap gracias por el follow mi pana bienvenido al canal espero que te la pases bien muchas gracias por suscribirte y espero que te la pases bien gracias por invocar a nuestro compa el set el golem cuando lo había 70k para lo que cuesta hacerlo quería llorar a finales de BFA a ver Zingra yo llegué a ver el golem aéreo a finales de battle for azeroth en 28k así que ah ok 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 no el Pioli es un hombre con suerte no sé si viste su último su último clip su último golpe con suerte tuvo suerte en Uldaman no como tú Yushan no como tú yo creo que tú eres el que más suerte tiene en Uldaman que has tenido en Uldaman por lo menos de de acá de los hispanos porque tú eres el único que has coronado el FESPAPAL eso no lo puedo olvidar todavía exacto pero pero no tú con 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 el FESPAPAL ese momento fue demasiado épico ese video deberías colocarlo como como presentación de tu canal ese clip ese momento porque es demasiado épico más que todo para la gente que no sabe o que no entiende de hecho si tú me das permiso voy a buscar el video y para el stream de mañana le voy a hacer una reacción si tú me me autorizas aquí lo voy a buscar porque es muy es un momento muy épico no sé si lo vendió no no lo vendió porque él dejó de jugar no pero es que uno tiene tú sabes caballero ante todo viejo porque entiendo entiendo no todo el mundo yo buscando el google en google que es FESPAPAL ya yo les voy a sacar este fin de semana van a ver ese video yo lo voy a lo le vamos a hacer un review para que en ese momento épico para que se incentiven a farmear transfiguraciones porque el el farmeo de transfiguraciones es bueno lo que pasa es que es un es muy a largo plazo pero es lo que yo siempre les digo ustedes tienen que acumular ustedes tienen que pensar en que ustedes invirtieron una hora farmeando y les cayó un quijote glorioso ese quijote glorioso quizás valga 200k tardes 3, 4, 6 meses vendiéndolo sí pero oye fueron 200k que hiciste en una hora me quedé muy atrás por morirme en el portal en serio moriste en el portal de bono F por ti mi pana pero eso lo voy a hacer el FESPAPAL en latinoamérica lo vi a un millón y medio para el drop que tiene es válido es válido que esté a un millón o sea que te puedo decir si ellos lo devaluaron y eso es lo que ellos creen que vale ¿cuántos se dieron cuenta que los Draenei forjados de la luz son prácticamente la primera horda pero con Narus en vez de Guldan tú lo dices por la misión introduc... por la misión de... por la misión de... ¿cómo se llama? de los Orcos Mag'ar si lo dices por la misión de los Orcos Mag'ar claramente sí ok tengo actualmente no se tomó el tiempo con estos cambios de interfaz desde el año 2017 habré sacado como 100 millones en transfiguración es cuestión de tener paciencia exacto pero es lo que yo digo Yushan y eso eso creo que lo voy a estar lo voy a explicar el que farmea indistintamente de que sea transfiguraciones mascotas componentes de creación todo tiene que entender que tienes que buscar la manera ojo esto lo aprendí yo claro exacto es que tener 100 millones de valor de... en subasta no lo hace cualquiera y no se hace en dos días yo yo no sé si tú recuerdas la época Yushan la debes la debes recordar para mío en la cual nosotros desde The Undermine Journal podíamos ver desde The Undermine Journal podíamos ver el top sellers el top sellers de tu reino yo me di la tarea de investigar a un top sellers de un reino lástima que esa herramienta ya no existe lástima porque con eso se pudieran hacer videos muy didácticos y buscar de que la gente por lo menos nuestro público que es el público hispanohablante termine de entender cómo lo hacen los grandes yo cuando analicé ese reino el top seller de mi reino de esa época el tipo se llamaba Ikea su nombre su nombre ya mira por ahí el nombre que tenía se llamaba Ikea del servidor Whisperwind de América ok el mantenía como 900 millones de oro posteado en valor de subasta el mantenía desde artículos para subir reputaciones antiguas por ejemplo tú querías subir tu reputación con los Aldor o con los Aurúspices tú sabes que hay unos objetos que se compran para subir esa reputación más rápido toma te lo vendo epa ni pitbull cómo estás el hombre tenía mascotas todo tipo de mascotas mascotas crafteadas mascotas raras evidentemente era un tipo que ya tenía tanto oro tenía transfiguraciones a casco porro tenía monturas materiales actuales o sea tenía materiales actuales de la época y vamos que el tipo era un crack yo duré como tres semanas de top 7 de vendedores en Anubara oye bien ahí Juan Crow bien ahí sobre los top sellers hay un video de alguien que te pero el TCM pitbull el TCM me sirve para para revisar la subasta de un top seller porque yo quiero ver su nombre y quiero ver todo lo que tiene posteado para para mostrarle a las personas lo que es diversificación así de fácil o sea háblame barba todo bien estás claro que te gustan los hombres y las mujeres también Wilfredo y más cuando y más y más los hombres con cabello largo y facciones femeninas me derriten viejo entonces como le seguía comentando el tema el tema es que hay que ir acumulando bastante valor en subasta y ligar ligar no aspirar a vender el 1 o el 2% diario de lo que tienes posteado en la subasta si tienes 100 millones pues vas a sacarte una cantidad interesante de oro siempre tratando de que vendas el 1 o el 5% de lo que tienes posteado en subasta qué tal scrap sí bueno según él sí pero a mí me cayó la capa de putrefacción que cuesta en toda la región de América 700k y no sé por qué y no sé por qué alguien sabe habrá que ver alguien sabe dónde podemos encontrar a la hermandad de Thral ya me dio curiosidad a la hermana de Thral eso sí no sé a qué te refieres Tauro yo voy a buscar ese video si me si si buscas el cómo se llama si me pasas el link por Discord lo busco y lo y lo revisamos a ver qué tal pero eso es lo que yo quiero ver un top seller no 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 te explico cómo va uno el tipo este primero enseña cómo buscar un reino usando el UJ ahí te va mostrando cómo escoger dependiendo de qué quieres subastar bien Samadhan plays wow Samadhan oye Samadhan es un duro con el con el TCM pero lo que pasa es que a veces a Samadhan no lo no lo no lo termino de de digerir completo no sé por qué epale Gerardo estoy subiendo de nivel viejo estoy subiendo de nivel lo más rápido posible que me permite el juego voy a subir por lo menos no sé hasta nivel 20 nivel 20 o 30 depende depende de qué tan rápido hacer la misión de los orcos rojos sí sí esa es la que te estaba comentando Tauro hace poco esa es la misión de de los orcos Maggar están preguntándole a Pitbull que si es Samadhan de todas maneras él te puede leer tanto en el aquí en el chat de de la transmisión y si están compartiendo la misma plataforma de stream cualquiera de las dos en la que estoy streameando aquí el ogron vamos por este si subes a 15 con la introducción a Draenor pero no la haces en 23 minutos a menos que tengas no sé unas botas que te aumenten 200% la velocidad a todo momento y que one shot es a todo el rare que daba la capa que han mencionado ya no la da desde cataclismo y no has probado irla a buscar Yushan porque con el cambio que hubo con las líneas de Chromie si vas con las líneas de Chromie es posible que puedas encontrarlo y puedas probar ese drop dale Pitbull gracias viejo si pero con el war mode primero la guía no especificaba lo del war mode número uno y número dos el war mode crea una cierta desventaja porque no sé si recuerdas que la alianza los alianzas tienen un porcentaje mayor de ganancia de reputación y experiencia por tenerlo activado o vale esa capa entonces si vale eso esa capa la flipie a 20k o sea que la compraste en 20k a costa a través de donde revisan los precios hay algo más cómodo que ir a la subasta si cero se llama Orivos Exchange esta página la cual ya varios hemos hecho videos sobre ella y es muy útil es súper útil no pero el 10% es para la horda la alianza creo que tiene 20 15 o 20 y no te creas si es solo 5 es bastante de hecho yo aproveché un momento en el que la alianza tenía un 20% de bonus en Battle for Azeroth y subí personajes como tú no tienes una idea pero en esa época subir de nivel era más tedioso que ahora ahora es súper fácil sí señor fue un riesgo pero supongo que valió la pena no sé qué opinen no si la capa vale 700 o 70 cada block si vale más de lo que invertiste vamos tardarás en venderla pero cuando la vendas genial buena inversión 15% la alianza sí pero ese 5% ese 5% por lo menos es un anillo un anillo de reliquia por lo menos por lo mínimo vamos a costa que el riesgo siempre aquí va a haber riesgo y eso es parte de lo bonito de acá de cuando vas a comprar algo aquí aquí ya dame un segundo alguna estrategia en especial me parece estrategia especial para qué para subir de nivel bueno según lo que estamos viendo en el artículo de Wow Chakra era básicamente hacer Draenor hasta el 15 después regresarse hacia la zona de los Undead voy a ver si a ustedes les gusta más este o sea no es que les guste más con este tipo de contenido que es una posición en short es simplemente apostar a que una acción o una sí una acción va a bajar de precio qué pasó como ellos vieron que un fondo de inversión metió muchos millones de dólares apostando a la baja de las acciones de GameStop ellos se organizaron y se pusieron a comprar acciones de GameStop haciendo que subiera de veintipocos dólares a 300 y casi 400 dólares se está congelando el directo si hubo un pequeño lagazo hubo un pequeño lagazo chicos disculpen lo acabo de ver aquí en el OBS y si me dio un pequeño tirón ahí y me desestabilizó mucho el directo la verdad disculpa disculpen por eso si te puedo agregar ahí ya lo copio y lo y lo pego ya volvieron ok en general ah tú también stream pitbull nos debes un shadow epic por ese lagazo oye elber cuidado con el carrito de lado viejo cuidado con un carrito de lado viejo cuidado y te lleva nos debes un shadow epic por ese lagazo está el 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 base oye hoy el día ha estado haciendo bastante viento cuidado lo muerde un peluche sí 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 el man está vamos ok miren se los voy a poner así chicos este barba crees que en un futuro nos muestren a Garrosh que vuelo bronce que era jefe de guerra honorable y respetado respetado por todas las facciones no sé hay que ver civilizarlo quiere quiere hacer un refrito con él lo saca y listo no pasa nada pero si me gustaría que Garrosh volviera de una u otra manera fue buena antagonista bueno fue lo bueno de este método de subida de nivel y ya creo que se los se los comenté en otro video es que se sube de una manera muy fácil se sube muy fácil y sacas la ciudadela que la ciudadela ayuda mucho a ir subiendo la ciudadela la ciudadela te ayuda a generar oro de manera pasiva el mercado el mercado de los legendarios está por el suelo a ver hay que esperar a que bajen los materiales un poco más y subes tu y subes tu rango 4 de legendario y esperas a que haya una próxima actualización del item level de los legendarios de hecho más tarde voy a subir un videito sobre ese tema o sea lo toca muy superficialmente de que Garrosh va a aparecer en Shadowland va a aparecer si lo mostraron en el trailer de Rivendred por algo será yo me quedé así como que sorprendido me quedé what the fuck por ese tema por cuando apareció Garrosh Bárbara es un video de como hacer oro con la fortaleza si no solo los legendarios todo está por los sueles este mes no como filete Sandor si eres dramático lo que hay es que lo que tienen es que buscar es de diversificar muchachos y tienen que meterse de cabeza en la economía de su servidor miren yo por ahí tengo un servidor en el que yo hago literalmente 15k de oro diarios conectándome nada más dos minutos al día claro claro hay que subir alter probar profesiones ver que que mercados están buenos todavía cuáles no vamos que ustedes como que estaban viviendo bajo la burbuja que los que ya somos un poquito más experimentados la conocemos de inicio de expansión o sea la burbuja de inicio de expansión de que todo se vende rápido de que todo sale fácil pitbull mándamelo por discord papá mándamelo por discord y yo lo publico por discord y disculpa yo sé que es un poco complicado pero pero bueno aquí de todas maneras voy a dejar el creo que si se coloca exclamación discord aparece el link del discord me lo mandan por ahí en privado y yo y yo lo comparto ah ok pitbull ya yo ese video ese video es viejo creo que lo voy a lo voy a ver y yo por ahí de todas maneras voy a hablar un poco de de lo que va la economía de shadowland pero ahí explican lo del tcm vale pitbull vale 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 tú hablas de este no pitbull ya no me mira te sientes ignorado pioli f brother ya no tienes el amor de pitbull pioli vamos a ver que nos dice el buen hombre durotan mira me están voy a tener que buscarme en un reino muchachos ya va ya va vamos a parar un momento acá vamos a parar un momento acá no 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 vamos a terminar primero lo de la ciudadela me compro los quijotes gloriosos díganme me compro los quijotes gloriosos o los de jade me gustaría tener el set de jade también obvio papi te puede servir como referencia sobre el tema como ha cambiado la página de under mind journal como comentabas ok gracias pitbull pinche piolo y ayer estábamos farme es que este wey de piolo es tú sabes ah mira aquí de buena me está siguiendo me está siguiendo los pasos bien de buena ya está 15 como se nota que empezó empezó con trampa con experiencia además pero hoy no me has hablado ah no vale pero es que ya ustedes tienen ahí sus líos amorosos ok miren voy a parar aquí un momento lo de la subida de nivel ya llegamos al 15 barba ya lo deja cuando te dan la fortaleza ah voy a hacer eso ok voy a dejar eso para que vea para que quede en directo como se obtiene la fortaleza hice básicamente la entrada ok y acá te mandan a eliminar 6 bestias de acá curia para druida tanque creo que la mejor es la de los los noctifairicos barba el jack renta tenerlo si tienes si tienes el oro para comprártelo hazlo a mí me gusta mucho a mí me ahorra mucho tiempo para de moverme hacia el transfigurador la verdad estos cronitos los voy a reventar oye de bono eres 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 un pillín de bono eres un pillín te lo digo de una eres un pillín porque no me había fijado en qué reino estaba jugando ahí te mandé una invitación loquillo eso fue una esnipeada durísima y el hombre no dice nada se queda se queda en total silencio ni sin muta finge demencia ahí va uno lo mal ah bien está muy muy bien vale la pena tener todas mis fortalezas al máximo con varias profesiones o no tanto si te puede servir Ricky pero primero tengo que hacerlo yo y después decirte cómo lo hice yo a menos que quieras intentarlo tú lícito pero hay que ver las combinaciones hay que ver qué es lo más rentable de acuerdo a qué servidor me acabo de comprar una tebu en 14k en Delta en Keltala lol pero cuál de las dos Jordi quizás también me termine gastando algo de oro en eso una tebu una tebu le iría estupendamente a a Ross Weiss pero la tebu de Battle for Azeroth porque la de Battle for Azeroth te lo creo antes de ayer me snipeé un taparrabos a 2g y vendido ayer en 36k bien ahí bohero brutal es que a veces snipeas unas cosas que tú las pones ahí invítame de nuevo ah voy quizás ya este mes más tranquilo en el trabajo el 26 de febrero se me viene se me va el tiempo así que farmearé cuanto pueda vale Fergus aquí te vamos a estar esperando papá aquí te vamos a estar esperando y bueno yo me imagino que no has podido ni siquiera ver los videos que puse para miembros ahí puse unos videos para los miembros del canal que están tan bellísimos te recomiendo que si eras farmer hagas el update a a a crafter que estoy dejando joyitas joyitas que vamos que van bien y bueno como les dije a los muchachos más temprano ya estamos cerca de los 40 miembros en el en youtube y sería me haría mucha ilusión cerrar enero así con 40 bueno con 50 pero 50 está más lejos qué pasó con la música se volvió a paralizar sí eso que todavía no le he metido no le he metido más lo que quiero el que pueda pues no es nada obligatorio ok es simplemente el que pueda adelante el que no igual aprenderemos no sé cuál será la de BFA mmm porque acuérdate que hay una de Battle for Azeroth que es más económica pero hay que echarle el ojo no 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 dale ahí tranquilo Devona dale tranquilo ya yo estoy recolectando la piedra hogar y listo si se obtiene la piedra hogar muchachones el último derrotas a este jefe y ya con eso tienes la introducción a la fortaleza de Draenor este fragmento lo voy a lo voy a subir al canal porque hay mucha gente que me pregunta mira cómo se saca la fortaleza de Draenor aquí está pum fragmento fragmento del stream donde donde lo hago repite exactamente lo que yo estoy haciendo desde acá hasta acá punto y quedó y queda estupendo ahora Thral te ayuda a hacer esto me entero me entero que Thral te ayuda a hacer este tipo de menesteres eso debe ser nuevo ah esta es la montura de pvp ok 2000 más de experiencia y aquí tenemos Ciudadela de Draenor bienvenida lagazo si es que no sé el lag hoy está no sé por qué hoy no es día de vientos queda esa fortaleza esa fortaleza te da un par de cositas interesantes de acuerdo al servidor en el que esté Helver da un par de cositas interesante hay uno primero te da banco te da subasta te da una piedra hogar aparte a la cual puedes venir para acá puedes recolectar diariamente por unas misiones unos materiales de manera pasiva buenas a mi parecer aquí está la otra piedra y listo aquí la voy a dar un saludo un saludo Gracias por ver el video